vean amigos de la terraza del hotel donde estamos hospedados estamos en oaxaca oaxaca de juárez llegamos a las 5 de la mañana ahorita son las 6 muy temprano vean muchas construcciones de este tipo coloniales construidas en adobe es una es una parroquia hace un momento de hecho estaba sonando la campana allá al fondo donde están las torres puede verse algo oa ver si más tarde puedo investigar de qué se trata como una carta pero creo que debe ser algo más que eso estamos ubicados en un hotelito que está cerca de esta parroquia no pude ver el tramo no pude ver el nombre entramos muy temprano pero estamos muy cerca de la cruz roja pueden ver allí y mientras grabo les comento que si ustedes llegan a oaxaca de juárez puede las opciones de hotel si usted no conoce puede pues frustrarse un poquito sobre todo si llega de madrugada como nosotros que llegamos a las 5 de la mañana frente de la terminal hay por lo menos dos hoteles el problema de ellos es que al llegar a las 5 de la mañana como trabajan por sistema el sistema les marca que a 5 de la mañana es de un día antes y tendrías que estar desocupando el hotel a las 12 del día ya entramos a las 5 y a las 12 del día ya tienes que estarlo desocupando para poder desocupar hasta el siguiente día tendrías que entrar a las 7 de la mañana es ahora el sistema ya ya marca como un día nuevo de 7 de la mañana hasta el siguiente día a las 12 pero si llegas a las 5 a las 12 tendrías que estar desocupando y pues este hotelito es una buena opción está ubicado por ahí donde es muy cerca de la cruz roja un taxista de los amarillos puede llevarlo el que nos trajo un señor muy amable y nos trajo a este a este hotel pues hay opciones acá aquí el hotel es este es económico también estamos pagando 500 pesos por una habitación sencilla yo vengo con mi esposa está dormida viene cansada yo me levanté porque tenemos algunas cosas que hacer pero bueno ahí el dato si estoy busco un hotelito por acá en Oaxaca de Juárez Dios me los bendiga hasta luego y 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